la vida 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 ¿qué siente? mucha alegría mucha felicidad vida sobre todo es porque tengo decía la columna los doctores me querían operar pero no me operen sigo todavía con vida hoy ya me siento más animado es mi devoción es mi promesa de cada año la Virgen me presta la vida estas son las rodillas porque están disparando los ladrillos y me esperan las rodillas pero no lo siento lo siento la alegría y que ella me aprecie la vida lo sigo haciendo conmigo conmigo